Adorar a Dios es más que proferirle bellas palabras, es más que entonarle bonitas melodías, es más que recitarle sofisticadas poesías. Nuestro amado Salvador le enseñó a la mujer samaritana diciendo, Mujer, créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que lo adoren. Juan 4, 21 al 23 La verdadera adoración es la que traspasa los muros de la religión, es la que vence ritos y protocolos y se comunica directamente con el trono de la gracia. ¿Será que son mis verdaderos adoradores? Juan 4, 21 al 24 Él es el rey Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y amistad. Él es el rey Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y amistad. Él es el rey Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y amistad. Él es el rey Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y amistad. El rey El rey está aquí Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor. Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y amistad. Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor. Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nos cantamos el Señor, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor, cantando alabanzas al Señor. Amén. Amén. Amén.